Me olvidé de soñar Mientras lanzaba piedras a la luna Con la fuerza de una lágrima Me olvidé de despertar A la voz de tus caldericias juntas Y le pones alma Que siguen los caminos puros La luz que no me viene Nunca, nunca Me olvidé de respirar Con un beso bajo el agua Me olvidé de respirar Con un beso bajo el agua No hay palabras, ya no hay tiempo Si hay una pena que nos lleve lejos Lléname la cara de volver de agua Me olvidé de respirar Con un beso bajo el agua Me olvidé de respirar Al sentirme dejarte atrás Me olvidé de respirar Con un beso bajo el agua Me olvidé de respirar Con un beso bajo el agua 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 No hay palabras, ya no hay tiempo Que no hay tiempo No puedo más Me olvidé de olvidar ¡Bien, bien, bien! Ven así, dame un beso, mi vida. Por favor, gracias a todos los buenos cantantes, los buenos cantantes y las monstras. Está nerviosísima. Por favor, Nazaret, cariño. Ay, mi niña bonita. Si tiene ocho años, por mío. Es la más pequeñita de la edición, porque Jesús, que está en tu equipo, también tiene ocho años, pero ella tiene unos mesecitos menos. Claro, pero mi niña tiene ocho años y esta canción de India Martínez, que es muy difícil de cantar. Es muy difícil y luego ella tiene mucho alma, mucho alma cantando. A mí ha habido dos o tres veces que a mí la niña me ha puesto los vellos de mí también. Es mi niña la de los lazos, Doña Lazo la llamamos. Doña Lazo. Y nos viene todos los días con sus lazos a animarnos la vida, que sí, mi vida. Bueno, era tuya, era tuya, Vanessa. Sí, te la trinqué, te la trinqué. Yo siempre seguiré sintiéndola mía. Es una niña, además de su alegría, de su vitalidad, es que canta. Si canta así con ocho, ¿cómo va a cantar? ¿Con catorce o qué? Te mete un grito que te despeina, ¿eh? Cuidado. Y lo linda que es. Vamos a ir a descansar un poquito y a quitarnos los nervios, ¿no? Corre, cariño. Gracias, mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!